¡Hoy en Informense! ¿Oficialmente con la Navidad? ¡Ay, sí! ¡Qué emoción, ¿verdad? Yo creo que le damos la bienvenida Todas esas emociones tan lindas Que la paz, que el amor Que esos ganos de compartir Siempre esté presente en cada uno de sus hogares En sus trabajos también Felicidades a los que hoy tuvieron feriadito Ojalá que les haya rendido, ¿verdad? Felicidades a los que les pagaron el aguinaldo hoy Que les rinda mucho Que paguen las deudas ¿Qué te diré? Para pagar deudas, pero no ¡Qué bien, qué bien! Una platita extra nunca cae de mal Y si uno ahí se organiza bonito Pues cumple con todo Sale con todo en esa Navidad Que, como sabemos, también es tiempo de compartir Pero se gasta de más a veces, ¿verdad? Pero bueno, no, vamos a hablar más de eso Sin más preámbulo Iniciamos con el programa Con una historia bastante positiva Para una mujer Que es líder de una empresa De hecho, ella es como la cabecilla De esta empresa de grúas Que es muy famosa en Heredia Así es Y todo empezó por una situación Que le ocurrió con su esposo Ella no la va a contar Pero lo cierto es que ella dijo No, yo voy a agarrar La rienda de mi familia La rienda de esta empresa Y voy a rendir un legado a mi esposo Y lo cierto es que ahora Es una mujer empoderada Que le brinde un servicio muy útil A más de uno que nos quedamos varados Todo iba bien Era una familia con dos hijos Muy unida Y dedicada enteramente Al negocio de las grúas Y mi esposo tenía aquí Un taller de enderezado y pintura Que era como lo más fuerte de él Y en algún momento Decidió hacerse de una grúa Y en ese tiempo se enfermó Ah no, eso fue tremendo O sea, yo jamás creí aún Que él tenía ese cáncer y todo De que él se iba a morir Ni por un pelo me podía pasar eso De que él se muriera Entonces yo me quedo con dos grúas Y tengo que asumir Tengo que seguir Porque tengo dos hijos que alimentar Es verdad, son situaciones Tan difíciles para uno Que solo Dios puede ayudarlo a seguir Sin pensar más nada Yo creo que no me detuve Ni a pensar mucho Sino a seguir O sea, esto es lo que hay Y a seguir Me gusta mucho servir Y esto es un trabajo de servicio Porque yo no sé si ustedes saben Que nosotros contestamos Los teléfonos 24 horas al día ¿Verdad? Porque es un servicio de emergencia Entonces hay que hacerlo Con mucho amor al servicio Aguantando insultos E incluso siendo menospreciada Ella consolidó esta empresa A base de esfuerzo y trabajo Y luego ya Con un hombre que pueda hablar No, no, no Ahorita no hay nadie Pero yo con mucho gusto Lo puedo atender Claro, claro Yo sé Yo lo puedo atender Y ahí, ahí se fue dando Y gracias a Dios Aquí estamos En ese momento Era muy difícil Con lo de los choferes Y todo eso Entonces a veces no tenía Y yo le decía a mi hijo Vamos Yo manejo Y usted me ayuda A pegar los carros Y no sé Vamos a hacer servicios Porque yo le decía No podemos dejar ir al cliente Porque ya De esto tenemos que vivir Porque no teníamos otra fuente Doña Sinia Siempre ha sido de aceptar Los retos que le pone la vida Por eso ahora Es la segunda mujer Y en varias décadas La primera En ser la presidenta De la Cámara de Comercio En Heredia Yo he estado muchos años Afiliada En los últimos He sido Representante De la Junta Directiva Y este Quiero mucho a la Cámara Como les digo siempre Este A Heredia Y en realidad pues Aquí estamos Haciéndole frente Y siempre con la ayuda de Dios Doña Sinia Afronta todo A como le viene Con la ayuda de Dios Y siempre confiando Que Él Tiene un plan Para todos nosotros Yo lo que siento Es que Que siempre he sido Como muy privilegiada En muchas cosas Yo siento que yo soy Este Una escogida de Dios Creo mucho en Dios Tengo Me gusta mucho Todo lo que es espiritual Y siento esto Que soy una privilegiada Y lo tomo Con mucha responsabilidad Y con mucho orgullo Ay Doña Sinia Bueno en mi caso Es difícil no identificarme Con usted Realmente uno Le mueve el piso Son cosas que jamás Se imagina Y como usted bien dice Por más que Tenga uno un diagnóstico Uno dice No, no, no Esto se va a superar Pero Dios tiene planes Y creo que Me encanta escucharla decir Que sin Dios Dios no hubiera sido posible Es que es totalmente cierto Dios se encarga Y cuando uno cree Que no va a salir adelante Él toma el control Y todo Y todo Todo se soluciona Y eso de ser privilegiada También También me siento identificada Porque a veces uno dice No, es que de eso No va a salir Y lo contaba ahora Doña Sinia Se quedó con sus dos hijos También Con esas dos grúas Que tenía en su momento Y no hay chances Que no hay ni tiempo Ni para sentarse Y decir ¿Y cómo voy a hacer con esto? No, usted sale adelante Usted se tira Y va jineteando Las situaciones A como vengan Pero sin bajar la cabeza Así que Doña Sinia Qué lindo Poder arrancar esta Navidad Con un mensaje suyo Tan lleno de amor De esperanza Porque sé que también Esta época Muchas veces Arranca Como con El ala caída ¿Verdad? Con nostalgia A veces En algunos casos Verdad Hay personas Que a lo mejor La época También les trae El recuerdo De una persona Que ya no está aquí Y cuando no la escucha Usted Uno dice No, es que Hay que rendir un legado Hay que dejar También un homenaje Para todas esas personas Que llegaron a nuestras vidas Aportaron Nos hicieron mejores personas Porque uno no también Va a poder hacer lo mismo Sí Qué bonito Qué bonito Y qué ejemplo Qué ejemplo vos Qué ejemplo Doña Sinia Y definitivamente Que sí se puede Me gustó que dijo Que ella era una De las escogidas De Dios Es lindo pensar eso Una vez escuché a un padre Decir que todos somos Un sueño pensado por Dios Oiga, qué importante Qué lindo En serio Si en algún momento De la vida Usted titubea Y piensa que no puede hacer X cosas Que está soñando Que está pensando Piense que Dios Le dio todos los talentos Le dio toda la capacidad Le dio todo Para que usted se desarrolle De la mejor manera De la mejor forma En esta vida tan preciada Que es un tesoro Y que al final de cuentas Lo que decís vos Tiene que rendirle tributo A la persona Que ya no está De alguna manera Tiene que sonreír Y si en el caso suyo Tenía hijos En el de allí también Las mujeres podemos salir adelante Tenemos toda la capacidad Nada más es De cierta forma De sacar esa fortaleza Yo siempre pienso Que los hombres y las mujeres No somos iguales Yo no creo Yo creo en una igualdad De derechos Sin embargo Yo no creo en una igualdad De todo De todo No No Somos diferentes Y por eso es que Nos complementamos Nos complementamos Como pareja La fortaleza De la mujer No es una fuerza física Como la del hombre Sino es una fuerza Que viene del corazón Y ese corazón Es el que tenemos Que sacar adelante En estas situaciones ¿Verdad? Que la vida se nos pone Cuesta arriba Y que decimos No, no Sí, claro que sí puede Y podemos más De lo que nosotras creemos Porque tenemos esa capacidad Porque viene desde adentro Entonces Un aplauso a usted Qué bonito Que cuenta su historia Ahora De cierta forma Sin lágrimas Sabemos que Pues siempre No es que siempre Lo va a llorar Pero ahí siempre está Esta nostalgia Esta tristeza En el corazón De la persona Que ya no está Pero lo cuenta Con alegría Y es una anécdota Y es un ejemplo Bonito a seguir Pero es para mujeres Que están pasando por esto Exactamente Y bueno Y hablando De mujeres valientas Que han logrado Agarrarse de Diosito También para seguir adelante Y hacerle frente A las adversidades El siguiente mujerón Que les vamos a presentar Ah no Es que aquí estamos Solo historias de mujeres Mujeres muy positivas Eso sí Nos fuimos hasta el sitio En Poas de Alajuela Porque esta mujer también Dios pues En algunos casos Pues Manda Manda terremotos Digo yo ¿Verdad? Y en nosotras está Pues lograr salir adelante Y ella No fue una excepción Hola ¿Qué tal? ¿Le gustaron mis diseños? Espero que sí Hoy les voy a contar Un poco de mi historia Mi nombre es Darlene Sarabia Yo hace 20 años Tuve un accidente eléctrico Mi mamá me mandó A darle vuelta A la antena Y la antena se quebró Y pegó en el alambre primario Y hizo una descarga muy fuerte Y ahí fue donde yo perdí Mi mano derecha Recuerdo nada más Que cuando yo volví en sí Nada más me ardía todo el cuerpo Su bebé De apenas tres meses En aquel entonces Fue su motivación Para seguir adelante Yo creo que mi bebé Fue el que me dio Como esas fuerzas De hacerlo Y yo digo Bueno, yo tengo que hacerlo Porque yo era su mamá ¿Ves? Y a mí mi mamá me decía Que por qué no se lo daba a ella Un tiempo Y yo no quería dárselo Yo con tal de no dárselo Digo, no, no Yo voy a poder Yo sí puedo Entonces sí puedo Darlene aprendió Con gran perseverancia Y fe A vivir sin su mano derecha Esa que antes del accidente Era su apoyo principal Supo salir adelante Y ahora hace bellezas Yo quería como Como irme desenvolviendo ¿Verdad? En eso Porque usted sabe Que a veces es muy difícil Porque la situación económica Es muy difícil Entonces empezó como A nacer eso en mí Como querer hacer algo Algo más De ser ama de casa Entonces yo me metí A estudiar Tuve cinco años Yo recuerdo Que una compañera mía Hasta ayuda me pedía Porque viera que yo Para usar las máquinas No O sea No fue difícil para mí Pues hay unas Que sí les cuesta Usar las máquinas Pues a mí no Y lo curioso era Que a veces me quedaban viendo Yo le decía a la profesora Qué incómodo Que yo trabajara así Aquí Me dice No No es por lo que usted no tiene Es porque la están admirando Que usted hace las cosas bien Darlene Yo veo que usted hace de todo Hasta calzoncillos Y calzones Pijamas De todo Hace usted Y aquí veo que estos son como De las que más abundan ahorita ¿Verdad? Sí Porque son Son pedidos navideños Estamos en época de navidad Y eso es lo que más se pide Entonces eso es lo que más Estamos haciendo ¿Cuánto tarda usted Por ejemplo Haciendo algo como eso Una pijamita y así? Algo como esto duro Ya terminado Treinta y cinco minutos Ajá Corto Qué sé yo Veinte minutos Y en treinta y cinco minutos Armo Y después Los detalles de la pijama ¿Y qué es lo que más le gusta hacer Digamos En el trabajo? A mí en lo personal Los boxers Ajá Me gustan los boxers Y se lo piden Ah sí Eso es lo que más vendo Es mi venta más fuerte Los boxers Y es lo que más me gusta hacer Para comprar buena ropa Y de gran calidad En Poas de Alajuela No hace falta ir muy lejos Darling Ejemplo para su comunidad Se montó una pequeña tienda En casa La más visitada Del pueblo Darling Hola Buenas ¿Cómo has estado? Ah muy bien ¿Y tú? Bien Gracias a Dios Ocupo una pijamita Y un boxer para mi hijo Claro que sí Aquí Vamos a mostrarme los boxers Aquí está el boxer Que tengo para mi hijo Aquí está el mal diseño Ella cose Cose muy bonito Precioso cose Hace mucha variedad De prendas Todo lo que se le pide Ella lo hace Es una mujer ejemplar La verdad que para mi Es un ejemplo Porque el verlo a ella La minusvalidad que tiene Porque le falta la manita Y aún así Así ha seguido adelante Ha creado a sus dos hijos Que son unos excelentes muchachos También Y veo lo Lo valiente que es Lo esforzada que es Lo talentosa A veces Nosotros los seres humanos Cuando estamos pasando Por problemas O por procesos A veces como que Nos limitamos mucho O a veces nos quedamos Ahí en el dolor En el problema Y nos quedamos ahí Viendo Sintiendo Y a veces es mejor Como Bueno estoy pasando Tales problemas Pero puede ser que Por medio de ese problema Sea una oportunidad Para uno Entonces yo siento Que eso es como Agarrar las cosas Por el lado positivo Yo creo que sí se puede Y sí podemos Qué bonito ¿Verdad? Yo creo que Darlene Es de esas personas Que no se queda En lo que no tiene Sino al contrario Ya dice Yo tengo talento Tengo una mano Que me funciona perfectamente Con mis cinco daditos Para hacer todo lo que quiero Y además Todavía tengo Funciones En mi bracito Que me quedó Para que me colabore También haciendo cosas Como de empaque Entonces yo creo que Es cuando uno dice Bueno recuerdo mucho Que mi esposo también Que decía El vaso medio lleno Es más bien Pensar en lo que sí tengo En lugar de lo que no tengo Para salir adelante Ahí es donde está La diferencia Y ve a la clientela Que tiene además Darlene Y tiene una política Muy bonita Porque ella dice Al cliente lo que necesite Nunca le dice Que no da nada Entonces eso denota Que ella es una persona Sumamente trabajadora En punchacha Para adelante Y con ganas De salir con todo No importa Que no tenga una mano No se quedó En el pobrecita yo Ay es que vea Que pecado Y entonces ahora Yo me tiro en el sillón Me tiro en la cama Paso llorando todo el día Si no lo que dice allí Se enfocó En las cosas Que sí tiene En ese momento Tiene una cabecita pensante Al cien Que tiene su manita Y que tiene La fuerza de voluntad Que es tan importante Para lograr cualquier objetivo Así que si usted quiere Un bóxer Así bien bonito ¿Qué más? Bueno lo que necesita Ya vieron Un vestido Una pijama Lo que sea Yo estoy segura Que Darlene Primero que todo Los va a recibir Con una gran sonrisa Porque se ve Una mujer sumamente positiva Y segundo Les va a cumplir A cabalidad Con lo que les pida Qué artista De verdad que muy muy artista Bueno y ahora también En este primero de diciembre Estamos de celebración Porque le estamos Cantando el cumpleaños Feliz A un programa Que es hermanito De también de Informe 11 Casi que van de la mano Porque cada vez Que despedimos Le decimos Y no se pierdan En ese 11 Quédense con nosotros ¿Por qué? Bueno Porque son las mejores Noticias del país Definitivamente Y ya tienen 20 años De estar al aire Nada más y nada menos Que con un equipo Lleno de profesionales Que siempre están dispuestos A darle lo mejor a ustedes Por eso Hemos hecho un homenaje ¿No allí? Exactamente Vamos a mostrarles Un poquito Del origen también De cómo era En ese 11 En sus inicios Y por supuesto Venirnos hasta la actualidad Para celebrar Estas dos décadas Llenándolos de Información precisa Veraz y oportuna Hace unos poquitos días 7305 para ser exactos El noticiero de Canal 11 Lucía así Este viernes Primero de diciembre Está cumpliendo Su 20 aniversario Nosotros Lo que damos Son noticias Bienvenidos a NS11 Edición nocturna Muy buena noche Gracias por acompañarnos En esta edición nocturna De NS11 Comenzamos con las informaciones Si 20 años De estarle informando A la gente No ha sido fácil Ha sido un poco difícil Porque hay que estar Cambiando Y actualizándonos Sobre todo ahora Con redes sociales Pero tratamos de hacer Nuestro mayor esfuerzo Para que la gente Tenga la información Clara Completa Y precisa Este maravilloso trabajo De 20 largos años No podría ser posible Sin las casi 50 personas Que son parte De esta producción Es gratificante Llegar a 20 años Sobre todo Porque así Nos convertimos Y eso lo he insistido yo En el tercer noticiero A nivel histórico De Costa Rica Tenemos todavía Un equipo importante Que mezcla Esa experiencia Con la También con la juventud Y las nuevas Las nuevas tendencias Es una responsabilidad Muy grande Porque se mantiene Tenemos que mantener La calidad En este tiempo NS11 Fue una escuela ejemplar Para muchos profesionales Que luego Dieron el salto A otros lugares O se llegaron A consolidar En la marca Del canal De Repretel Karina Es una de las piezas Fundamentales Que tiene Casi toda la vida Dedicada A este noticiero Sin duda Ha sido una escuela Para todos Comienzan Y no saben nada De televisión Y aquí comienzan A dar sus primeros pasos Y ahí los vamos guiando Eso es lo importante Trabajamos en equipo Para irlos guiando Y hablando con ellos Muchas veces Nos recuerdan Que sí Que gracias a la escuela Que ha sido NS11 Han logrado Ser exitosos Donde quieran que estén Agradecidos Con todo el público Porque si no es Por el apoyo De todo el público No es Cumpliendo los 20 años Por eso queremos Agradecerle Y también comprometernos Con todos los televidentes De que día a día Vamos a mejorar Y llevarle la información Que se merecen Y la información Que ellos requieren NS11 20 aniversario No nos pusimos de acuerdo Para aplaudir Qué bien Nos salió del corazón Compañero Bueno Son personas Primero son una calidad De personas Todos los que trabajan Ahí definitivamente Y aparte de eso Se ve que realizan Esta labor Con una gran pasión Es algo que Definitivamente En su vida Por eso es que Se han logrado mantener Durante tantos años Y que sigan así Yo sé que vienen Otros 20 y otros 20 más Y vendrán generaciones Y generaciones de periodistas Y se van a forjar aquí Como lo hicieron ustedes Así A seguir haciendo historia El liderazgo que tiene además Pablo Ulloa Es maravilloso ¿Verdad? Aquí todos lo queremos Pero además Ver que todavía hay personas Que se mantienen Desde el inicio ¿Verdad? Bueno Jaime Por ejemplo Jaime Estuvo del arranque Luego se fue Y ahora Continúa ¿Verdad? Bueno Ale Araya También fue de las que estuvo Del inicio Ahora está en Noticias Repretel Pero también se mantiene Ligada a la familia Y yo quisiera mandar Un saludo también A un muy buen compañero También periodista Christopher Camacho Que fue de los que estuvo En el arranque también De informe De informe de noticias De NC11 Ya no hay nada De NC11 Así que bueno Yo sé que han pasado Muy buenos profesionales Que han seguido Dejando también su legado Y formando otros Y sabes que es bonito Que todos llegan A la misma conclusión Yo me formé aquí O sea Esta fue mi escuela Ay a don Alexis Aquí me enseñaron A don Alexis Rojas Nosotros fue que Por fuera A don Alexis se pensionó Aquí le mandamos Un gran abrazo Le tenemos mucho cariño A don Alexis También Y parte del recuerdo De todos estos años ¿Viene incluido usted? Por supuesto Que gozadas con don Alexis Aquí en los pasos Ay que vacilón Lo piropiábamos todo Que la corbata Ahí se apuntaba al vacilón Le encantaron Y le siguen encantando Siempre muy buena gente Y sabes que Que dicen todos también Antes de entrar al aire Siempre sienten esas cosquillitas Nunca se quitan Nunca se quitan Entonces Desde el momento que ustedes Le quiten esas cosquillitas Antes de entrar al aire Yo creo que ya Su trabajo ya no lo va a realizar De la misma manera ¿Verdad? Pero no Resulta que Estos profesionales Siempre llegan a la misma conclusión De que Cada vez de que Dicen 3, 2, 1 Hasta que cambie el semblante Hasta que se sienten ya Bien de dar la noticia Y es parte de la realización En su vida Así que felicidades Que continúen muchos años más Bueno y ahora Vamos a volar Pero Sí Es un aeropuerto Pero es un aeropuerto Que forma parte De nuestra historia Es que me estabas diciendo Que la sabana Antiguamente Era un aeropuerto Bueno ahora está El museo de artes costarricenses El museo de artes costarricenses Y ahí está el salón dorado Exacto Entonces Para Yo sé que hay más de uno Y dice Claro yo me acuerdo Si yo fui ahí A ver a A Lindbergh Aterrizar Cuando estaba haciendo Los vuelos El primer piloto ¿Verdad? En hacer historia En el mundo Bueno también estuvo en Costa Rica Y aterrizó en la sabana ¿Verdad? Entonces Él Lo que actualmente Es el museo de arte costarricense Era como decir El centro de control ¿Verdad? Donde se manejaba Todas las salidas Y las llegadas De los vuelos Y la sabana Se convirtió en la pista De despegue y de aterrizaje El problema es que ya Después ya llegó La Panamerican Con los aviones más grandotes Y ya no cabían Ya no cabían Ya se quedaba muy cortito ¿Verdad? Pero aquí lo bueno Es que este lugar Que es un ícono De la historia Del progreso También del país Pues también sigue dando Pasos de evolución Porque el salón Salón dorado Que es también Un lugar especial Construido hace 83 años Se está ¿Se está Tecnificando? Se está evolucionando Yo diría que sí Y también Como parte de esto Jala consigo la historia Y es toda una historia De un país Porque hay una escultura Que la tallaron Por 83 años Imagínate Entonces Ellos quieren Tal vez Darle una vista Al público distinto Por eso es que Decidieron evolucionar Y si ustedes quieren Ir a una vueltita Les vamos a A dar un taquito De ojo Para que sea Antonio Reconoce usted Este lugar Estoy en la sabana Precisamente En el museo De arte costarricense ¿Por qué? Bueno Resulta que A partir del 2024 Una de las salas Más icónicas De lo que en algún momento Fue el aeropuerto De nuestro país Se podrá conocer De una forma Bastante distinta Este salón Se conoce Como salón dorado Está en el museo De arte costarricense Que está en la sabana Era el antiguo Salón diplomático Del aeropuerto De la sabana Que fue el primer aeropuerto Que tuvo Costa Rica Y funcionaba Digamos Para recibir A las visitas Importantes O visitas Diplomáticas De la época Fue inaugurado En 1940 Durante el gobierno De León Cortés Es un mural Que fue encargado Al maestro francés Artesano Joyero Luis Ferron Diseñaron el salón Pensando En retratar O en Ilustrar Digamos La historia oficial De la Costa Rica De hasta ese momento Desde la época Precolombina Hasta la modernidad De ese momento Que era 1940 Ahora Hay una nueva forma De conocer esta sala Gracias a la alianza francesa La idea Era proponer Una experiencia Muy diferente Al público Que ya De por si viene Al museo Integrando Una expertiz francesa Que es La creación De recorridos sonoros Y es que precisamente Este es uno De los museos De entrada gratuita Que todavía quedan En nuestro país La idea es Que las personas Puedan descargar En su teléfono Una aplicación Que es gratuita Y esta aplicación Geolocaliza En donde está La persona Y salta un audio Que la gente Puede escuchar de esto que estamos viendo aquí en el Salón Dorado para crear una ficción. Bueno, y es que vean ustedes que esto fue hecho hace más de 83 años casi y ojo con el nivel de detalle. Nosotros lo que hicimos fue crear un texto a dos manos para, digamos, crear una ficción que es como inventar una historia que la gente puede venir y escuchar, pero que se complementa con lo que va habiendo en el mural. Esta iniciativa trata de ponernos ahí, en el sitio y en el lugar para que entendamos esa parte de la historia costarricense y quiere atraer a mucho público joven para que puedan nutrirse porque la historia hay que conocerla. Lo que queríamos proponer era una experiencia moderna de una visita a un museo. En Costa Rica no estamos acostumbrados a este tipo de experiencias inmersivas, entonces la Alianza Francesa pretende captar más un público joven, público adulto, que puedan tener una experiencia que nunca han tenido antes en la vida. Entonces es una forma como de, sí, de convocar a los nuevos públicos y a los viejos públicos, a todos los públicos que quieran venir porque los museos son espacios que sin la gente no tienen sentido. ¡Ay, qué lindo, verdad, darse esa experiencia para poder viajar al futuro pero estando aquí, más bien, viajando al pasado, pero manteniendo los pies aquí en el presente y, ¿por qué no?, para seguir contando hacia el futuro todo lo que pasó por nuestro país. Es una obra digna de admirar. Yo estaba impactada viendo el nivel de detalle, cómo va contando una historia este mural. Y qué bonito saber quién lo hizo, en qué año, cómo fue que sucedió todo porque ahora allí nos hizo una pinceladita ahí de lo que fue el aeropuerto, de cuando llegaron ya los aviones más grandes y entonces de ahí a raíz se dio este museo. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Poder empaparnos de cultura, o sea, poder llegar al lugar y decir, bueno, aquí fue y con propiedad, fulanito de tal, en tal año. Y yo soy parte de eso porque como pertenecemos a este país, tenemos que sentirnos parte de, ¿verdad? Entonces, siempre también es bonito saber que tenemos que entender y que apreciar parte de nuestra cultura. Así es. De hecho, cuentan que parte del problema y por lo que se tuvieron que llevar, el aeropuerto de aquí se metían las vacas. ¡Ay, cómo! Sí, sí, sí. Entonces, iba a terminar el avión y iba la vaca ahí metiendo. No, que otra vez no. Que quiten la vaca de ahí. Era muy rural. Era una cosa rica, imagínense, de los años 40. Estaba León Cortés Castro al mando con su propuesta de cemento y varilla. Y ahí es donde se da mucho impulso a muchas obras. Dentro de eso, pues también este aeropuerto. Pero era todavía una Costa Rica, bueno, un San José, podríamos decir. Muy rural. Muy rural. Muy, muy de campo. Muy de campo. Bueno, pero igual, yo siempre digo que nosotros vivimos, la gente vacila por una cosa que sucedió que dice que es una finquita. Es una finquita. Pues es cierto, pues es cierto. Y qué orgullo. Y qué bonito ser parte de esta finquita, ¿verdad? Ah, sí. En donde la mayoría de gente se conoce. Atravesar al país nos dura siete horas, o sea, de un lado a otro. No sé, es una maravilla. Costa Rica es una maravilla. Un montón de climas en todos lados. Yo, la verdad es que soy feliz, no me iría de Costa Rica. Entonces, vale la pena también saber un poquito más de dónde pertenecemos. Y sabe que es muy pura vida también ir a buscar esos rincones que tiene nuestro país desde el aire. Por eso vamos a ver dónde estamos. A ver que usted vaya afinando ahí la mirada. Y es que ni siquiera le eché una ojada al guión como para yo decir, bueno, más o menos, sí sé dónde. Pero aquí viendo las imágenes... No me ayuda la vista aquí, está muy largo el monitor, vamos a ver. Bueno, ahí está como un edificio, pero es para ver. Esa iglesia debe ser algo clave. Ahí está el... Es el parque. El parque. Ustedes, ¿qué dicen en casita? Se ve muy transitado. No sé, es que mira, lo veo como un lugar de pueblo, pero también lo veo medio ciudad. Ajá, no sé, no sé. Yo creo que es muy ciudad. Ese boulevard tiene que también significar algo. Ay, suave para ver si... Espérese, para ver. Yo estoy más perdida. La esquina, la esquina, vamos a ver, espérese. Ese boulevard, ojo, el de la moto ahí, que nos ayude. Yo creo, yo creo, yo creo que sí sé. Sí. Sí, yo creo, bueno, no sé, no sé si sé. Ah, tal vez el señor. Tal vez el señor. Sí, exactamente. Si nos lo vuelven a poner para ver si encontramos más detalles. Y el señor que estaba anteriormente, que salió ya la última. Eso que se ve allá al fondo son unas eólicas, eso también puede ser algo clave. Vamos a ver, esa iglesia, ese kiosquito, ojo, el kiosquito al fondo, vean, rojo. Ese es el kiosquito del parque. Esa esquina, no sé. Es difícil, creo que es la municipalidad. Ahí hay un estadio, no, nada que ver. Sí, yo creo, ese es un estadio. Y la persona que salía a lo último de las imágenes, tal vez ustedes. Ah, no sé, ahí salió un señor, de hecho, como a lo último. Y yo dije, ah, puede que ese sea un personaje del lugar. Entonces, ahí ustedes pueden agarrar la cola por ahí y escribir ¿Dónde estamos? Invitadísimos para que ingresen a nuestro Facebook y comenten. Porque, hey, pegan, bueno, son artistísimas, ¿verdad? Sí, yo tengo una idea por el edificio, creo, ese edificio como color verde agua, creo que es la municipalidad. Si es así, sí la tengo. Pero, ¿sabes de dónde? Yo siempre digo que es ahí y nunca perdonan. ¿Sabes de dónde, de los arbolitos que está en medio de la carpeta? ¿El bulevar? Este mini bulevar, ajá. Ahí, por ahí. También, usted tiene una pista. Sí, tengo, no sé, sí, si no me equivoco, vamos a ver, es un lugar caliente. Sí, no me equivoco. Es un lugar calientito. Ajá, es caliente. Pero ahí vamos a ver. Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo cierto es que no solamente nuestros amigos de NC11 están de fiesta, pero es que la Fuerza Pública también. ¡Ay, qué bonito! Y el mes de noviembre, es que pasaron, bueno, con bombos y platillos, porque es el aniversario de la policía. Y qué mejor manera de agradecerles, de recordar que sin ellos, pues las calles de nuestro país no fueran tan seguras. Muy diferentes. Ustedes se imagina cómo serían. Es más, imagínense más bien un ejército en lugar de la policía que tenemos. Qué cosa más terrible. Bueno, lo vemos en países vecinos. Así que vamos a hacer un recuento también por todo lo que ha sido la labor de la Fuerza Pública. Se creó después de la abolición del ejército en 1948 y es tan de aniversario. Ya en 1949 se llama Guardia Civil. Poco a poco se fue transformando y reuniendo a más integrantes. Son ya 74 años de cuidar la soberanía y seguridad en nuestro país. Y este... Desde 1996 se conoce como Fuerza Pública de Costa Rica y cuenta con 12,600 policías. Por eso las autoridades rinden homenaje a muchos de ellos por su labor, por su valentía. A sus 67 años de edad, don Guillermo se siente orgulloso de ser policía. Este vecino es Zaragoza de Palmares, es uno de los oficiales con más años en el cuerpo policial. Tiene ya 34 años de servicio, todo un ejemplo de vida. Rebeca es la policía más joven de nuestro país. Es oriunda de Guanacaste, tiene 19 años de edad y tan solo 6 meses de servicio. Fue porque soy la primera oficial de mi familia y me orgullece mucho a mi familia y a mí a representar lo que es la Fuerza Pública. Es un sacrificio, cuesta la verdad, pero es parte de lo que llevo en mí de representar y servir al país. Y más que eso, sé que hay muchos compañeros que también están dando la protección a mi familia y eso yo confío mucho en eso. Que sepamos que es cierto que ahora estamos en un índice delictivo muy alto, pero que si todos colaboramos y nos protegemos juntos, todo esto disminuye. Y que seamos empáticos con nosotros mismos, con la Fuerza Pública, que también nos colaboren ellos mismos para la protección. Un país orgulloso, que no tiene ejército, un cuerpo policial encargado de velar por los costarricenses, que le brinda homenaje a todos aquellos oficiales caídos y que cumple 74 años de proteger la soberanía de nuestro país. ¡Puedo descanso a mi coronel! ¡Puedo descansar! ¡Así, rectos, firmes! No, pero sí, ella tiene razón. Esos tiempos son muchísimo más peligrosos que antes. Mucho. Cada vez que un policía está en la calle realizando su jornada laboral, arriesgan su vida. Entonces, es cierto lo que dice ella. Tienen que ser más empáticos. Ellos tienen que tratar también de colaborar con la Fuerza Pública. No se metan en problemas tampoco, ¿verdad? Y cuidarse. O sea, yo sé que ellos también nos cuidan, pero no toda la responsabilidad depende de ellos. Nosotros también tenemos que ver por dónde andábamos, a qué horas. Maliciosos. Caminábamos, exactamente, ser más maliciosos. La historia de ella y con el carro, que lo dejó abierto al final de ella y la tenía que dejar cerrada, ¿verdad? Es que les voy a contar. Es culpa de la policía allá. Es que sí, sí. Tampoco pueden contra la gente despistada, ¿verdad? Le estaba contando a Charlene que un día de estos dejé la cajuela al carro abierta. Eso que di, empiezo a bajar cosas y ya me pongo a hacer otras cosas dentro de la casa. Y dejé la cajuela del carro abierta. Y estaban los bultos de mis hijos. Ay, no. Y al día siguiente no aparece el bulto de mi hija y no aparece, no aparece. Entonces digo yo, qué raro, ¿será que lo dejé en algún lugar? En la noche me llama mi cuñado, que el guarda que cuida el barrio, se encontró a dos tipos con un palo, porque no llegan con la mano, con un palo sacando el bulto con la computadora de mi hija, pero con la mala suerte para ellos y la buena suerte para mí, que cuando lo estaban trayendo se cayó. Entonces se le dio chance a él para llegar a espantarlos y adivine a quién no le robaron nada. Gracias a Dios. Pero estas son las cosas, no sean como Ginés. No hagan lo que hace Ginés. Que no dejan la cabeza botada porque la tiene pegada al cuerpo. Dice el dicho. No, pero bueno, parte de, y también de festejar con la fuerza pública y de ser agradecidos. Pero bueno, ¿qué te parece si cambiamos un poquito de tema? Me parece muy bien. Vamos a ver de esos oficios que yo digo que están en la lista de peligro de extinción. Yo digo que sí. Y hay un alajuelense que dice, no, esto no va a morir mientras yo viva, pues voy a seguir realizando esta labor que tanto me apasiona, que tanto me gusta. Y ustedes lo verán ahí en el parque de Alajuela. Dele, que dele, que dele. Y también bonitas las personas que aún continúan pagándole sus servicios. ¿Verdad? Porque en un momento en el que lo más valioso que tenemos es el tiempo, también dedicárselo a este caballero con esta profesión de limpia botas es un lujo. Cuando en Alajuela alguien quiere ponerle un toque especial a su look y verse más guapo, recurren al famoso Chevy. Que me dice hermano, soy hermano. Tengo años, no lo veo. Darian, ¿cómo está usted? ¿Qué quiero que me echan de los caras? Claro, me da gusto. Siéntese como su casa. Muchas gracias. Pues hay que siempre me lo ha limpiado. Uy, las de mocosos. ¿De que estamos en la jarra? Estamos en la garra, la famosa garra. Así es. La famosa garra era un estulam para la familia. Usted sabe que si uno no se va a la abuela, sin pocos no es abuelense. Entonces, ya que siempre a la abuela poniendo los pocos. A mí me dice también resorte. Me dice agrandado. ¿Y por qué? Porque no sé ni por qué. Yo le doy pelota a la gente, siempre lo doy. El querido Chevy es el último limpia botas del parque central de Alajuela. Hay un lecho que dicen nosotros los limpiabotas. Siempre soy el rey del bolero. Y yo soy el rey de todos los limpiabotas. No hay nadie que me gane de limpiar zapatos a mí, te vean. ¿Qué fue? No hay nadie. Nadie no me ha puesto la mano. Tenía 10 años y conocí a un amigo mío, un tono de limpiabota. Y yo me quedaba viendo, me quedaba viendo. Digo, qué lindo, es un arte, pienso yo. A mí no me da vergüenza limpiar. Si tengo novia, no tengo novia, no me da vergüenza. Pero conocí a un amigo mío. Digo, ¿usted quiere aprender? Venga, yo no enseño. Me gustó el arte y me gustó que eso ya no vaya el arte. Ya la juventud antes era más trabajadora. Ahora la juventud ahora, se gana un cajón y le da vergüenza. Y así aprendí yo a la abuela y poco a poco conocí gente. Empezó a sus 10 años, con buena competencia. Y ahora, a la edad de 57, es el único que queda en el negocio. Antes, el reloj del parque, todo el reloj del parque era 8 limpiabotas. El mercado era 5. El mercado viejo, era el mercado viejo, vía 5. Y ya todo se perdió, todo se murió. Que salió la famosa tenis, nadie limpia, el negocio se vino abajo. Y ahí, me quedé yo pensando, digo, tengo oportunidad de trabajar, y ya estoy hoy, y le digo, puedo trabajar a otro lado. Y yo, y que limpia zapatos a la gente, si ya no hay. Y entonces, me quedé. Yo lo conozco de muchos años, porque él, este, estaba, tenía, digamos, 15 años, tal vez. Él, él llegó ante mí, y me dice, ¿y le limpio los zapatos? Y le digo, claro que sí. Yo tenía muchos zapatos, entonces le digo, venga acá 8 días y me limpia todos los zapatos. Y él todos los, los, los días, todas las semanas, llegaba a limpiar los zapatos. A mí me contaron que ustedes, tan querido aquí en Alajuela, que siempre le pasan regalando cosas. Y de hecho, dicen que algo le regalaron hace un ratito. Sí, claro. Cuénteme qué. Me regalaron una camisa del mejor equipo del mundo, la liga. Para ver, para ver. Claro, me hacía gusto. Primero voy a enseñar esas cintitas de rojo y negro, nuestros colores lindos de Alajuela. Y ahora voy a enseñar a la mejor camisa del mundo, el papá de todo el equipo, Alajuela. ¿Qué le regaló esto? El checa que jugó con la liga muchos años, él me prometió una camisa y me regaló. Ya terminé el trabajo, el trabajo terminado, bien hechito, con amor, las cosas. Y ahora sí, llegó el momento del zar vuelo con el dron de Samos y nos vamos directo para la Ciudad Blanca, para Liberia. Tenía razón. ¡Gracias, pues! ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si ustedes me preguntan por qué estoy tanto en Guanacaste, es porque me encanta. Y más con este clima porque está ingresando el verano. Hoy nos vinimos hasta la ciudad blanca llamada Liberia y la vamos a conocer desde el aire aquí en Donde Estamos con Informe 11. Acompáñenme a ver estas imágenes que están sensacionales. Mi nombre es Marvin Antonio Melgara Lagos. Bueno, Liberia ha tenido, a raíz de nuestros ancestros, ha tenido tres nombres. Y actualmente se llama Liberia porque primero fue Guanacaste, después se llamó Moracia. De hecho, en Liberia hay un barrio que se llama Moracia que quedó por el nombre de Moracia, para recordar el tiempo anterior. A raíz de 1769, Liberia es la ciudad blanca. Entonces, la ciudad blanca porque debajo de la tierra, cuando uno escarba, hay tierra blanca, arena blanca. Entonces, a raíz de eso, lo llamaron Liberia la ciudad blanca. Pero como Guanacaste, no se podría llamar Guanacaste porque Guanacaste es la provincia en sí. Entonces quedó Liberia, ciudad blanca, provincia de Guanacaste, de Costa Rica. Bueno, la niñez es jugar trompo, jugar canicas, bailos peseteados y muchas tradiciones folclóricas que se viven en la zona. Es una ciudad tranquila. Todavía se respira la paz, la tranquilidad, que es lo importante para que la persona que nos viene a visitar se lleve algo bonito de Guanacaste, de Liberia. Bueno, primero hay mucho comercio. Hay mucho comercio y, digamos, nosotros que la pulseamos, nosotros vemos, yo como soy un trabajador, digamos, tengo, yo vendo granizados y agua de pipas. Pero, digamos, ahora que estamos aquí, yo tengo un par de chinamitos, digamos, de mangos. Ahora que viene la temporada y vienen las fiestas, empezamos a mover el mango. Aquí, digamos, lo fuerte es la ganadería, pero sí también, como hay mucha afluencia de turismo, la hotelería es bastante buena por el turismo que nos visita a diario, digamos. Muchas propiedades, digamos, que ya quedaron como patrimonio nacional. Por decir un ejemplo, la Casa de Calá, que ya no la pudieron botar porque quedó patrimonio. Esto es algo patrimonio. La escuela Ascensión Esquivel, esta es la antigua gobernación. La escuela Ascensión Esquivel, a 500 metros tenemos la ermita, es algo igual que quedó como patrimonio nacional. La antigua cárcel, la que es la antigua comandancia de Liberia. Hoy en día es el museo nacional, quedó como museo porque está todo adentro, de hecho está reconstruido por fuera, pero por dentro es el mismo. O sea, no le han hecho nada adentro, entonces es como para que se preserve, para que la gente vea lo que fue hace unos años atrás, como era antes. Claro que sí, invitamos a nuestros amigos cuando quieran venir, los esperamos en nuestra ciudad blanca y sean bienvenidos aquí. Los esperamos con demasiado gusto, serán bienvenidos. Conocimos la ciudad blanca desde el aire, estamos en la ermita, una de las más bonitas de Costa Rica. Y de esta manera esperamos que ustedes disfrutaran también de esta entrega más de Donde Estamos, desde la ciudad blanca llamada Liberia, con tres nombres que ya nuestro amigo Chato nos lo comentó. Nos vemos en una próxima entrega, aquí en Informe 1 de las Historias. Hasta pronto. Y yo sé que lo estaban esperando, entonces no hay nada más que decir. Vamos al cuentazo a cargo de Ana Coralia Fernández. Este es un cuento de tradición oral popular. Se llama Zapatero a tus zapatos. Y el personaje central es un zapatero. Un zapatero de aquellos, de aquellos con taburete, con tiras de cuero, con martillo, con clavillos en la boca, con los zapatos rotos, porque todos los zapateros usan unos zapatos terribles, llenos de cola, llenos de caites en el suelo, y el radio a todo volumen. Y se sabía todas las canciones. Y cantaba todo el día aquellas canciones. Hicieran cumbias, cantaba cumbias, hicieran boleros, cantaba boleros. Todos se lo sabían. Pero al vecino, que era un hombre mucho más acomodado, le llamaba la atención aquella alegría de aquel zapatero. ¡Ay, qué hombre más feliz! ¿Pero por qué estará tan feliz? Y un día lo comió la curiosidad y fue. ¡Buenos días, vecino! ¡Hola! ¿Puedo interrumpirlo un momentito? ¡Claro que sí! ¡Sin ti no podré vivir jamás! Pero dígame una cosa, dígame una cosa. ¿Por qué usted está siempre tan contento? ¿Yo? ¿Contento? Pues no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Yo lo digo todo el día. Cante que cante, arreglando zapatos. El otro día se tragó un clavo y hasta le sacó ritmo ahí. ¿Qué es la contentera suya? ¡Cuénteme! Pues yo la verdad no sabía. No, no, eh, pues que tengo trabajo, que esta zapatería es mía, que con esto alimento a mi familia y que gracias a Dios estamos todos bien. Bueno, pues yo voy a hacer más grande su felicidad, dijo el vecino. Hace tanto tiempo que no veo a nadie tan feliz que le voy a dar esta bolsa de moneda de oro. ¿Y el zapatero se quedó? Bueno, agarró la bolsa y la metió debajo de la cama. Pero cuando llegó la noche, no durmió. Porque tenía tanto miedo de que se la robaran. Y la mujer le dijo, llévala al banco. Ay, no, pero ¿cómo la llevo? ¿Y si me asaltan en el camino? Y tampoco salió. Y llegaban los clientes con los zapatos y decía la esposa, no, ya él no puede trabajar, es que está muy preocupado. ¿Qué tendrá? Ay, yo no sé, pero ya no quiere trabajar. Y aquí el hombre pensaba en aquellas monedas de oro todo el día, todo el día, todo el día, que perdió la paz. Hasta que un día, él mismo se levantó, la sacó debajo de la cama y se fue a donde el vecino. Tocó en la puerta y le dijo, toma, toma, te vengo a devolver esto. ¿Pero por qué? Porque yo era una persona muy contenta y muy feliz hasta que me regalaste esta condenada plata. No hago más que pensar en ella, que en qué tengo que gastarla, que cómo hago para cuidarla, que cómo hago para que crezca. Y yo, lo mío es hacer zapatos. El cuento no trata de rechazar lo bueno. El cuento no trata de que si somos pobres debemos seguirlo siendo. El cuento no trata de que tenemos que estar felices poniendo clavos todos, todos los días en un caite. El cuento trata de que no debemos abrazar lo material por encima de lo importante. Que si estamos bien y felices debemos saberlo. No nos debe sorprender la felicidad. Y de que si estamos en una condición difícil y alguien la mejora, tampoco debemos dejar de lado lo que ya estaba bien por lo nuevo y lo que nos quita la paz. Gracias por acompañarnos. Feliz inicio de mes de diciembre. Mucho amor, mucha felicidad y felicidades a nuestros compañeros de NC11 que están de aniversario. Veinte añitos. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, por todo su cariño, que lo sentimos aquí tan cerquita. Que tengan una muy bonita noche y mañana a partir de las nueve en punto estamos aquí al pie del cañón para darle todas las noticias positivas. Chao. Chao.